Música Lo anticipamos, Alejandro Moreno está aquí con nosotros, ¿cómo estás? Hola, si te da bien, muchas gracias. Trabajando mucho por el Hogar San José, que tiene ¿cuántos abuelos? Hoy en el hogar hay 47 y en el pensionado que está al lado, 19. O sea que en total son casi 66 abuelos. Así que es un buen número. En forma permanente, y bueno, el hogar es un servicio antiguo. 1888, así que imaginate cada cosa que abrimos nos encontramos con algo nuevo para hacer y nuevo para hacer. Pero bueno, ahora, si Dios quiere, nos han contado desde el Ministerio de Trabajo, nos han dado un subsidio para hacer una loza en cuatro cuartos, que hoy tienen parqué y tienen una cámara de aire, que eso nos permitiría, eso junto con un convenio que firmamos con el municipio, donde incluye el retiro de residuos patogénicos, nos permitiría ser habilitados por la provincia. Así que para nosotros eso es maravilloso. Claro, porque las condiciones de iglesia... Claro, porque además son como obras millonarias que son inalcanzables. Entonces de esta forma, desde el 2014 que venimos haciendo cosas con más que nada la buena voluntad de los vecinos, porque vos como bien sabés Cecilia, la ejecución del hogar es deficitaria. Por más que el pensionado vuelca sus ganancias, porque en el pensionado sí cobramos cuota, pero en el hogar cobramos costo y es lo que se puede y lo que no se puede... No alcanza. Claro, lo que no se puede no importa. La verdad es que no alcanza. Entonces, al ser deficitario no tenemos plata para hacer las inversiones. Esas inversiones llegan a través de estas campañas, que aprovecho el eco que siempre nos llama para agradecerle un montón la mano que nos dan. Y bueno, ojalá que esta vez podamos seguir construyendo para que... Ya tenemos siempre, en el 14 me acuerdo que decíamos, bueno, los derechos esenciales de las personas en cuanto a su dignidad tienen que estar resueltos, hoy gracias a Dios están resueltos. Pero nos falta un montón de otras cosas, que es lo de edilicio, que nos permita, lo de edilicio no sea una barrera, sino que sea algo que nos ayude a poder desarrollar el tiempo en que las personas, nuestros huéspedes viven ahí, lo pasen de la mejor forma posible. ¿De qué se trata esta campaña? Bueno, esta campaña en realidad tenemos, hay como que dos campañas. Una es el que te podés hacer amigo del hogar a través de la tarjeta de crédito, entrando al Facebook del hogar, que es Hogar San José Tandil. El Face, Hogar San José Tandil. Y si no, Santo Domingo Tandil, son los dos Face que están abiertos, vos de ahí podés cliquear y te haces socio automáticamente. Con tu tarjeta de crédito. Con tu tarjeta de crédito. Y vas pagando ¿cuánto? Y podés pagar 100, 200 o 300 pesos por mes. ¿Vos elegís? Vos lo elegís. ¿Y ya se debita automáticamente? Claro, eso es como si fuera un padrinazgo. Nosotros estamos apuntando, es el inicio de una campaña de padrinazgo. El día de mañana, cuando nos animemos un poco más, bueno, alguien va a poder decir, yo me hago cargo de la vida de José, el tiempo que Dios le dé vivir en el hogar. Entonces va a ser el padrino de José. Y como decías esto, dignamente, ¿no? Dignamente, claro. Que viva dignamente. Sí. Esto está bueno de la tarjeta porque digo, evitas que el cobrador no te encuentre. Y además, viste que siempre hay una desconfianza de decir, bueno, y entonces si el cobrador no lo conozco, lo conozco, me toca el timbre, ya no. Un mes cambiaste, mandaste al hijo y yo no sé quién es, no me animo. Bueno. Esa es una que es... Y va directo a la cuenta. Claro, y vos durante un año, después te preguntan si querés renovar, pero durante un año, todos los meses se te evita. Esa es una. Y la otra es lo agudo, lo que necesitamos rápidamente. Que es, estamos en una campaña para conseguir vasos, platos de plástico resistentes a microondas, porque se rompen, porque se les caen, obviamente. Sí, 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 muchos no tienen fuerza, los manos. Claro, claro. Eso para lo operativo y después queremos reinaugurar el lavadero que se nos prendió fuego el año pasado. Pará, pará, pará. Vamos de a poco. Vamos de a poco. Vasos de qué tipo? Vasos y platos de plástico resistentes a microondas. Los famosos... Los de plástico de colores. Sí. Que se venden en los lugares donde... Decís, bueno, en algún bazar. Sí, exactamente. Por ahí uno puede ir, qué sé yo. Claro, podés comprar dos, tres, cuatro, exacto. Bien. Y si querés llevarlos al hogar y si no, nos llaman, contactan con nosotros y los vamos a buscar. No hay ningún inconveniente. Les preguntamos antes de... Bueno, ¿qué plato? A ver. Claro. ¿Cuál es el que precisa? Las chicas de la cocina me han dicho vasos y platos resistentes a microondas. ¿Por qué? Porque muchas veces o se les enfría la comida y se los calentamos. Tenemos microondas en el comedor, además de la cocina. Se los calentamos en el momento. O en este invierno, además del almuerzo, tenemos una sopa de refuerzo al inicio del almuerzo que lo hacemos en vasos, le calentamos el vaso y lo toman. Es mucho más fácil que hacer con cuchara con el vaso. Entonces los calentamos. O sea, cuando uno va, bueno, tenés que... Y si no, pero va en tu casa. A ver si resiste. Pero imagino yo que debe ser algo... A mí me lo dijeron como algo súper conocido. Yo soy un bruto, pero debe haber cosas resistentes al microondas para que no se cuarteen o para que no se rompan, ¿no? Claro, bien. Sí, sobre todo hay que tener cuidado con los vasos. Estaba pensando que tipo de... Claro. Yo agradecemos cualquier donación, pero si nos traen cosas que se golpean y se rajan, piensen que se caen permanentemente. Porque se afloja la mano, porque el otro... Entonces siempre algún golpea. Porque se chocan por ahí sin querer. Bueno, así que platos plásticos... Y vasos. Que resistan... ¿Será melamina los...? No, porque la melamina se nos parte. Son de plástico que tienen un... Están recubiertos con un producto que los hace resistentes al microondas. Ah, mirá. Pero ese es plástico de colores. Yo tampoco lo sabía. Ah, bueno. Plástico de colores. Bueno, resistentes al microondas y el vaso también. Exactamente. Bueno, eso por un... Ya. Eso ya. Necesitamos 30. 30. Bien. Para reponer el stock que se nos ha roto, perdido y demás. Bien. ¿Y qué más? No, y la otra que ya es más complicado. A ver. Pero que es... Les pedimos si alguien llegara a tener algún centrifugador industrial que se lo podamos comprar en cuotas. ¿Por qué? Porque Mostaza nos donó una secadora industrial de 16 kilos que está espectacular. El problema es que nosotros tenemos el lavarropa de casa, el domiciliario, que no centrifuga lo que debería centrifugar para meterlo en el secador. Claro, porque tiene que tener en el secador. El secador tiene que ir bien... Claro, exacto. Y ese... Húmedo, pero no con agua. No con... El famoso... El coinor, pero grande. Claro. Ah, pero grande. Claro, porque la secadora es de 16 kilos. Y nosotros, para que se den una idea, utilizamos cuatro lavarropas domiciliarios por día, casi permanentemente. En un turno de ocho horas, casi permanentemente. ¿Cuatro veces se pone el lavarropa? No, con cuatro lavarropas se pondrán tres o cuatro veces cada uno. Claro, porque lavamos sábanas, frazadas, ropa, bueno, un montón de cosas. Y en esta época, que no se seca, se nos complica. ¿Se necesitan este...? Sería una centrifugador, como el famoso coinor, pero grande. Sí. Que no pretendemos que nos lo regalen porque es un montón de plata. Pero sí... Ojalá, si alguien lo tiene que cambiar. Alguna casa de electrodomésticos. Sí, o algún lavadero que tenga que... o la obligación que se lo hagan cambiar porque tiene tantas horas. Bueno, nosotros podríamos en cuotas, si nos dan una mano, ir comprándolo en cuotas. Bien. Así que lo urgente son los platos y los vasos que resistan el microondas. Exacto. Y esta centrifugadora bien grande. Exacto. Y después la campaña de socios anuales, tarjeta de crédito. Entrás al Face, Hogar San José o Santo Domingo Tandil. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, bueno, se puede ingresar. Alejandro, creo que hoy va a estar todo. Yo, hay veces que te da vergüenza seguir viniendo y pidiendo. ¿Por qué no? Pero sepan que están abiertas las puertas para que vengan, para que vean lo que hacemos. Si quieren venir y almorzar para que vean lo que les damos de comer, las actividades durante las tardes, el lugar está abierto. Pueden entrar y salir, por supuesto, avisando, porque si no se nos puede escapar alguien y nos veremos. Claro, me voy con vos. Pero vengan los que quieran. El lugar está abierto, pueden entrar, pueden participar. Ahora quería agradecer a las dos exdirectoras del Zafa que vienen a leer. Hay gestos que son maravillosos, maravillosos. Ayer nos llegaron donaciones de un sillón. Nos llegó un sillón que decís, bueno, qué bárbaro. Bueno, de una familia que decís, te encontrás todos los días con gestos que para el hogar son re valiosos. Y quizá, y además yo sé que el hogar para la sociedad de Tandil también es muy valioso. Sí, y además uno no sabe las vueltas de la vida, a lo mejor uno termina también en ese hogar. Ojalá sea un lugar donde cualquier persona de cualquier índole social económica pueda analizar, tanto el pensionado como el hogar, siendo un mismo objeto, estar en sus días. Alejandro, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y le di las veces que sea necesario porque, bueno, es para una obra realmente fantástica. En eso estamos. Muchas gracias. Claudio, con vos nos vamos.